Y el día de hoy, en la misma línea que el gobierno de Pedro Castillo, este gobierno de la presidenta Dina Boloarte, nos dice no y nos da la espalda. Nos sentimos absolutamente indignados, traicionados. Ahora estamos enlazados vía Zoom con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, que me imagino debe estar echando chispas, Susana. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y gracias por el espacio que nos brindas a las MIPES siempre, ya que al menos aquí podemos decir, y a través también de los medios de comunicación, ya que la presidenta Dina Boloarte y sus ministros han decidido no escucharnos. Y el día de hoy, en la misma línea que el gobierno de Pedro Castillo, este gobierno de la presidenta Dina Boloarte, nos dice no y nos da la espalda. Nos sentimos absolutamente indignados, traicionados por un gobierno que debería, por lo menos, como tú lo pediste en la entrevista anterior, habernos escuchado, haber escuchado nuestros argumentos. Debieron haber actualizado la información con Indecopy. Han publicado, Nicolás, este decreto supremo sobre un informe del año pasado. Y del año pasado hasta hoy han pasado muchas cosas. Las importaciones han seguido creciendo. Y es una pena que el gobierno de la presidenta Dina Boloarte y que el país entero lo sepa, ha traicionado el día de hoy y le ha dado de la espalda a la micro y pequeña empresa. Cien mil microempresas que generamos un impacto en un millón de puestos de trabajo de los peruanos para darle satisfacción a un puñado de grandes importadores que lo único que buscan es desaparecer a la industria nacional del mercado. ¿Sabes por qué? Porque no son capaces de competir en igualdad de condiciones con nosotros. Porque solo son capaces de trabajar con lobbies, presionando gobiernos a cambio de poder. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que los ministros que tengamos hoy ni siquiera se hayan tomado la molestia de escucharnos. ¡Qué pena! ¡Qué pena y qué indignación! Pero, Susana, ¿no te reuniste? Que nuestro ministro de la producción no pelee por nosotros. ¿No te reuniste con el ministro? ¿No se reunieron ustedes con el ministro de Economía? Supuestamente los había recibido. ¿Qué pasó? No entendí qué pasó. Todo parecía que iba encargado. La economía se comprometió públicamente en tu set a escuchar a los involucrados. Solamente los representantes de los importadores, de los grandes importadores del Perú, fueron a Palacio y se reunieron con la presidenta Boluarte. Y sabemos hoy que se han paseado por todos los ministerios diciendo que no quieren salvaguardias. ¿Qué van a querer? Pues si son importadores. Pero a nosotros, a la Sociedad Nacional de Industria, a las MIPES, a los confeccionistas, no han querido hablar del tema con nosotros y no han escuchado nuestros argumentos. Ni siquiera le han pedido a Indecopy actualizar la información hasta la fecha. No han pedido eso. Y el mismo presidente de Indecopy lo acaba de decir. No han querido dinero para hacer las encuestas. Y te cuento que en el Perú es el único país que interpretó la norma de la OMC de forma antojadiza y ahora resulta, porque eso dice el decreto supremo y el informe de Indecopy, ojo, no dice que no haya daño. En ninguna parte el informe de Indecopy no dice que no haya daño. Es más, en el informe anterior, el Indecopy dice que hay daño grave, pero que las salvaguardias definitivas no se pueden definir. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos 50 mil encuestas. Indecopy no tiene presupuesto. PCM, Economía, Mincetur y Produce no quieren dar un sol para hacer esas encuestas. Eso tendría que interesarles. Ahora, para que la gente entienda, uno de los orgullos del emprendedurismo, si la palabra existe en el Perú, ha sido la industria textil y gamarra como así el símbolo, ¿no es cierto? Y a puncha han construido lo que han logrado. Ahora, el problema que está ocurriendo, ¿cuál es? Que hay una invasión de productos importados, en primer lugar, más allá de lo torrelabre por cualquier mercado, porque es destructivo para tu industria nacional si simplemente permite que el mercado sea invadido de productos importados. Pero lo segundo es los precios a los que están entrando, que son irreales. O sea, no puede ser porque cueste lo que ellos pretenden, lo que dicen las órdenes de importación que les están costando esos productos. Esos no son los precios reales. Entonces, eso es el resumen. Ese es el resumen, digamos, Susana, correcto, lo que acabo de decir o no. Así es, son precios predatorios que le hacen y le generan daño a la industria y que están ocasionando durante años la quiebra de la industria nacional. El día de hoy es una estocada por la espalda que nos da al sector. Eso es lo que está pasando. Lo que tú has descrito precisamente. Te comento. El ministro de Economía ayer, creo, ha dicho que la inversión, el año pasado, la inversión privada ha crecido 0.5% y él anhela, anhela, porque otra cosa no puede ser, que este año crezca 3%. Con la decisión que acaban de dar, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Si el gobierno sigue haciéndole daño, ¿sabes por qué? ¿Qué quieren los ministerios ahora, Nicolás? Y hay que decirlo claramente, el que el país entero y las MIPES enteras, las MIPES a nivel nacional se enteren de esta situación. Pero ya les estamos dando compras, Mi Perú, 167 millones. ¿Sabes para cuántas MIPES alcanza? Para mil MIPES exagerando. En la industria somos 100 mil. ¿Qué quieren? ¿Que ahora 100 mil MIPES se peleen por mil lotecitos de compras, Mi Perú? Los créditos de los 2 mil millones, el fondo Impulso Mi Perú, ¿sabes qué está pasando con ese Impulso Mi Perú? Que el ministro no quiso decir todo completo. Primero, estaba hecho para que el bono del buen pagador, este bono permita el bajarle la tasa de interés para que la MIPES reciba un crédito barato. ¿Sabes lo que han hecho con el reglamento que han publicado? Ya no se va a aplicar el bono del buen pagador al inicio del crédito. Ya no. Ahora son buenas gentes. Nos van a perdonar, dice la última cuota. ¿Para qué? Si ya no lo necesito porque ya pagué el crédito. Entonces, igualito, Impulso Mi Perú corre el peligro. Ojo, hacemos esta advertencia, Impulso Mi Perú corre el peligro de salir un crédito igual, de caro o más caro, que el faetesco. Eso significa que no hay ninguna solución para la reactivación de la micro y pequeña empresa textil confeccionista y de ningún otro sector. Ojo, no hay ninguna solución. Si ellos dicen, como tú lo expresas claramente, que la salvaguardia no es la solución, ¿cuál es? Decir que no, darle la espalda a la industria y que se siga quebrando, quedar bien con los importadores. Claro, por eso. Yo decía, si tú tienes una estrategia de construcción como país y dentro de esa estrategia tú consideras que es muy importante lo que has logrado en términos de generación de una industria como la de confecciones y que hay que apoyar esa industria de confecciones, tienes que tener un plan. Y si no le vas a dar la salvaguardia para protegerla de esta competencia desleal, lo que tienes que hacer es dar otra alternativa que te permite enfrentar la, digamos, esta especie, es como que te están invadiendo y te están quitando las armas para defenderte de la invasión, más o menos, ¿no? Mira, lo que están haciendo lamentablemente los ministros y lo que se expresa en este decreto supremo publicado el día de hoy, pareciera que ha sido escrito en las oficinas de los representantes de los importadores y no en un gobierno peruano. A nosotros eso nos genera mucha suspicacia porque ya los ministros habían adelantado opinión al respecto sin escuchar los argumentos del sector afectado, sin escucharnos, sin pedirle a Indecopy la actualización de las cifras. ¿Por qué no han pedido? Sospechamos nosotros que no han pedido a Indecopy la actualización de las cifras porque Indecopy podría demostrar con las cifras actuales que el daño sigue siendo grave y sigue afectándose a la industria nacional y se han valido de un informe del gobierno anterior que se había dado en el gobierno anterior y que los ministros de Castillo también ya se habían expresado en contra. Toda esta situación a nosotros nos hace pensar en realidad que el lobby es lo que manda en este sector y a nosotros nos preocupa porque somos micro y pequeñas empresas que necesitamos estabilidad económica, política y jurídica para seguir trabajando. Y no se puede sacrificar el trabajo de un millón de peruanos a nivel nacional por solamente darle satisfacciones a un pequeño grupo de grandes importadores que como lo vuelvo a repetir, no tienen los pantalones, no son capaces de competir en igualdad de condiciones como nosotros. ¿Quiénes son estos grandes importadores? Susana, ¿quiénes ganan con esto? ¿Quiénes son los grandes importadores en este momento? ¿Se puede saber? En esto, en esta situación, los únicos que deben estar celebrando seguramente son el gremio de los grandes importadores que está ligado a los gremios de las grandes empresas a los que parece que solo les interesa bailar con su propio pañuelo a costa de los demás peruanos. No podría darte el detalle exactamente de qué empresas, pero por supuesto es absolutamente abierto ¿Quiénes son las empresas que más importan? Y lo podemos ver en Zunata, aduanas. Una última pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Porque lo que estás describiendo es un panorama horrible, es decir, esto puede matar... Es decir, ya ha sufrido un serio daño la industria de confecciones con la pandemia, con los problemas económicos, con la crisis social, con las protestas, con que no has tenido los momentos críticos de venta, no has podido operar como debías. Es decir, ya hay un daño. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué viene para ustedes? Mira, los gremios de la micro y pequeña empresa nos vamos a reunir porque esta noticia nos ha agarrado así de sorpresa. Nosotros esperábamos que al menos los ministros tengan palabra, sean serios, y nos reciban y nos escuchan y les podemos demostrar las cifras. Pero no ha sucedido eso. Nos vamos a reunir inmediatamente los gremios de la micro y pequeña empresa para evaluar la situación en la que estamos y cómo vamos a responder porque no nos vamos a quedar callados. No le vamos a regalar nuestro país, nuestro mercado. Y oíganlo bien, no nos vamos a ir de nuestra patria en la que tenemos derecho de trabajar. Lo que quieren, Nicolás, te cuento. Incluso lo hemos escuchado de algunos ministros. ¿Sabes lo que nos han dicho? Pero entonces, si es un problema competir en el Perú, vayan o busquen otro mercado, váyanse a otro país. O sea, los mismos ministros, ¿a nombre de quién hablan? ¿Qué intereses tienen? ¿Quieren que nos vayamos a otro país a competir? No lo podemos hacer en nuestra patria. No tenemos derecho a trabajar y hacer empresa en nuestro país. No les vamos a regalar a los grandes importadores nuestro mercado tan fácil. Vamos a pelear hasta el último día, Nicolás, por el derecho a trabajar en tu patria, en tu país. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y las decisiones que tomamos las vamos a comunicar abiertamente y desde acá le decimos a la señora Dina Boluarte y a este gobierno, qué pena, que traicionaron a las MIPES y nos dieron el cuchillo por la espalda, pero vamos a responder. Susana, entiendo perfectamente tu indignación, tú sabes y ustedes saben, los emprendedores de este país que tienen acá las puertas abiertas y vamos a estar atentos a todo lo que ocurra. Un abrazo, Susana. Un abrazo. No es un buen día el de hoy para los... para Gamarran y para los confeccionistas del Perú. No es un buen día el de hoy para los confeccionistas del Perú.